¿Cómo están? Bienvenidos a Por Si Te Lo Perdiste, mi nombre es José Luis Cuevas y aquí vamos a platicar de todo lo que ha pasado en este fin de semana donde vale la pena señalar que Fognini gana en Monte Carlo así también lo que ha pasado en el fútbol internacional donde el Manchester City y el Tottenham terminan por enfrentarse en un partido muy interesante Liverpool gana su juego y termina por darle sabor a la Premier League además platicaremos de qué equipos ya son campeones allá en Europa en sus respectivas ligas del récord y la nueva marca de Cristiano Ronaldo, el Barcelona y todo lo que ha pasado en la jornada 15 del fútbol mexicano todo esto en Por Si Te Lo Perdiste Por Si Te Lo Perdiste, el italiano Fabio Fognini terminó por ganar su primer Masters 1000 allá en Monte Carlo después de vencer al serbio Dusan Lajovic por 6-3 y 6-4 vale la pena destacar que este italiano se convierte en el primero de su nacionalidad en ganarlo al tiempo que eliminó en semifinales a Rafael Nadal Por Si Te Lo Perdiste, el City y el Liverpool siguen peleando la Premier League palmo a palmo partido a partido después de 35 jornadas el equipo del City gana apenas un gol por cero al Tottenham por otro lado el Liverpool termina por derrotar dos goles a cero al Cardiff City y con 88 unidades es líder hasta el momento en la campaña vale la pena comentar que el City tiene un partido pendiente se juega el próximo miércoles ante el Manchester United y de ganarlo volvería a la cima Por Si Te Lo Perdiste, dentro de la jornada 33 allá en Italia el equipo de la Juventus termina por derrotar dos goles a uno a la Fiorentina y así logra su escudeto número 37, octavo de forma consecutiva haciendo historia en una de las ligas más competitivas del mundo vale la pena señalar también ahí que Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista en ganar liga en Italia, en España y en Inglaterra En la jornada 33 allá en España el Barcelona derrotó dos goles a uno a la Real Sociedad de esta manera llega a 77 unidades mantiene la diferencia y la distancia de 9 puntos en relación al Atlético de Madrid que le ganó uno por cero al Eibar Por otro lado en Francia también ya tenemos campeón se trata del Paris Saint Germain que le ganó al Mónaco tres goles a uno con hat-trick de Kylian Mbappé en lo que fue el regreso de Neymar a las canchas entró en la parte complementaria el brasileño su equipo tiene 84 unidades después de 33 jornadas Por si te lo perdiste Pumas y Chivas consumaron sus fracasos en el clausura 2019 de la Liga MX en esta jornada 15 el equipo universitario cayó dos goles a uno con Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca mucha tensión en el seno universitario y tienen 16 unidades sin posibilidades de liguilla el equipo de Chivas termina por caer tres goles a uno en su casa ante el Puebla y no se ve el efecto de Tomás Boy 15 unidades y ya son últimos de la porcentual vaya problemática para el rebaño Por si te lo perdiste el equipo de América se metió en problemas sentaron al equipo de Coapa allá en el infierno en un domingo de resurrección donde Toluca se metió de lleno por un boleto a la fiesta grande del fútbol mexicano nueve equipos buscan cinco lugares ya están calificados calificados el equipo de León evidentemente con sus 12 victorias consecutivas después de ganarle al Atlas cinco goles a dos el equipo de los Tigres que empata con el equipo de Monarcas a tres y el equipo de Rayados que le gana uno por cero a Veracruz por cierto Veracruz 25 partidos sin conocer la victoria dentro de la Liga MX y así equipos como Cruz Azul virtualmente calificados buscarán justamente esa situación la próxima semana el propio Necaxa Pachuca pero hasta el equipo de Lobos Boab y el Puebla se pueden meter a la fiesta grande del fútbol mexicano vaya que la próxima jornada nos va a entregar muchas emociones esto ha sido todo en Por Si Te Lo Perdiste nos vemos la próxima semana recuerda seguir las redes sociales Valio Bernini he's beaten Rafa Nadal on clay in Monte Carlo Bill Foden to score his first Premier League goal Wijnaldum has pierced Liverpool into the lead Juventus crowned Champions of Italy yet again down no 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 Shoutout y car esto y y ¡Suscríbete!